Suavemente, suavemente, suavemente Suavemente, suavemente Bésame, quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente, suavemente, suavemente Suavemente, suavemente Bésame, quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente, suavemente Ready to do whatever If you take me away Suavemente, suavemente Suavemente, suavemente Just like Deja Vu, baby I never greet it And you can save it You've been so patient And I've been waiting For you to take it And you can give it You say you need me Make me believe it I wanna oh, 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 oh Can't let you go Oh, oh, oh Hey, come me Dame, no, otra vez No, te va, dame, otra vez I wanna oh, oh, oh Can't let you go Oh, oh, oh Hey, come me Dame, no, otra vez No, te va, dame, otra vez Bésame, I'm ready to do whatever If you take me away Bésame, I'll make you do whatever If I take you away Bésame, I'm ready to do whatever If you take me away Bésame, I'll make you do whatever Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, bésame, bésame Suave, bésame otra vez Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame, bésame un poquito Suave, besa, bésame, bésame Suave, bésame otra vez Suave, bésame, bésame otra vez Pequeña, echando pa' acá Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame, me lo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente En ese coro Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Bésame, 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 bésame